En este video número 2 vamos a ver ciclos entonces vamos a hacer un programa que va a consistir en que vamos a ingresar un número y el programa nos va a decir si es primo o si no es primo este ejercicio lo hicimos en clase entonces a manera de repaso les recuerdo que para saber si un número es primo lo que necesitamos hacer es lo siguiente necesitamos hallar el residuo de ese número por ejemplo si el número que yo ingreso es 9 tengo que comenzar a dividir 9 dentro de 9 y ver cuánto 9 partido 9 y aquí sería no, disculpen sería 9 y mi residuo sería 0 es decir no sobraría 9 no sobraría nada en el residuo y luego tendría que dividir no, disculpen tendría que dividir ese mismo 9 ese mismo 9 dentro de 8 aquí sería 1 aquí sería 8 y el residuo sería 1 no, ¿verdad? y luego tendría que seguir dividiendo el 9 disculpen tendría que dividir de nuevo el 9 dentro de 7 y el aquí sería 1 aquí sería 7 y el residuo disculpen ahí es 7 y el residuo es decir lo que sobra serían 2 serían 2 y tendría que seguir dividiendo dividiendo dentro de 9 dentro de 8 dentro de 7 dentro de 6 dentro de 5 dentro de 4 hasta llegar a 1 yo sé que el 9 no es primo ¿por qué? porque al dividirlo dentro de 9 pues si me tira 0 pero al dividir el 9 dentro de 3 pues este al dividir el 9 dentro de 3 perdón aquí está mal aquí es 3 disculpen al dividir el 9 dentro de dentro de 3 también me va a dar 0 entonces aquí me va a dar 0 ¿verdad? aquí sería 9 no disculpen este es un 9 no puedo poner la patita pero es un 9 lo cierto es que un número es primo solo cuando cuando su residuo es 0 al dividirlo dentro de él mismo y al dividirlo dentro de 1 entonces el 9 no es primo ¿por qué? porque al dividirlo dentro de 3 también es 0 ¿ya? veamos por ejemplo ¿qué número si es primo? el 7 por ejemplo o uno más pequeño por ejemplo el 5 si es primo ¿por qué? porque al dividir 5 dentro de 5 pues este aquí el residuo es 0 ¿verdad? al dividirlo dentro de 4 el residuo es 1 al dividirlo dentro de 3 el residuo es 2 al dividirlo dentro de 2 el residuo es 4 si no estoy mal veamos es decir 5 partido 2 es 1 es 1 perdón al dividirlo dentro de 2 entonces aquí sería 4 y aquí sería perdón aquí aquí no sería 4 aquí sería aquí sería 2 y aquí sería 4 y el residuo sería 1 ¿verdad? y al dividir el 5 dentro de 1 pues aquí sería 5 aquí sería 5 y aquí el residuo sería 0 entonces solo tendría 0 dos veces ¿cuándo? cuando divido el número dentro de sí mismo el residuo va a ser 0 y cuando divido el número dentro de 1 por lo tanto este si es primo porque el residuo es 0 solo al dividirlo dentro de 5 y al dividirlo dentro de 1 al dividirlo dentro de los anteriores es decir dentro de 4 dentro de 3 dentro de 2 el residuo no es 0 entonces ¿cuándo sé que un número es primo? cuando su residuo es 0 dos veces ¿sí? cuando se divide dentro del mismo y cuando se divide dentro de 1 entonces sabiendo esto yo ya puedo crear un programa que que va a a a a hacer ese proceso es decir yo voy a meter un valor y el programa lo va a dividir disculpen bueno voy creando entonces un proyecto y le voy a poner como nombre primos muy bien y ya está entonces tengo aquí el programa tengo la carpeta del código el source package tengo el package que es primos y tengo el archivo ¿verdad? el archivo donde puedo editar las librerías que ya vimos también en el video anterior voy a borrar los comentarios muy bien muy bien bueno entonces como estamos trabajando en Java le recuerdo que una recomendación es bajar las llaves para que yo sé donde se abrió una llave y donde se cerró tengo mi clase principal que se llama primos igual que mi archivo tengo mi función main y tengo las llaves ¿verdad? donde inicia main y donde termina main la llave donde inicia la clase y donde termina la clase como estamos trabajando programación orientada a objetos voy a crear otra clase podría trabajarlo directamente en esta clase pero es bueno que trabajemos varias clases para agarrar ese hábito ¿verdad? de trabajar usando clases entonces creo la clase que se va a llamar números primos por ejemplo entonces tengo mi clase primos bueno entonces se acuerdan que una clase es una idea de un objeto entonces ¿qué acciones va a realizar ese objeto? así tenemos que pensar cuando trabajamos programación orientada a objetos como decir mi objeto teléfono ¿qué acciones realiza mi objeto teléfono? ¿ya? o el objeto lapicero ¿qué acciones realiza el objeto lapicero? la acción de pintar ¿ya? un lápiz por ejemplo realiza la acción de escribir o de pintar y la acción de borrar por ejemplo ¿ya? entonces ¿qué acciones va a realizar este objeto? va a realizar la acción primero la acción de pedir un número entonces voy a comentar aquí y vamos creando la acción de pedir un número ¿sí? vamos a pedir el número entonces voy a crear la función ¿verdad? acuérdense que las funciones en programación orientada a objetos son las acciones como como esta función me va a pedir un número ¿qué va a hacer? va a pedir el número lo va a guardar pero después ese número necesito que me lo devuelva para que yo lo pueda operar entonces va a realizar la acción de pedir el número y lo va a devolver para que yo lo pueda usar en otra función entonces el número va a ser entero por lo tanto me va a devolver un entero int pedir un número ¿verdad? muy bien y abro llaves ¿verdad? para aquí inicio mi clase aquí la finalizo aquí inicio mi función pedir un número aquí la inicio y aquí la finalizo va muy bien entonces escribo un mensaje ¿verdad? system.ou.println si quiero que baje una línea y le digo ingrese un número para verificar si es primo muy bien punto y coma ahora necesito guardar ese número bueno entonces necesito crear una variable la puedo crear aquí adentro o la puedo crear afuera si yo quiero que sea una variable global que existe en toda la clase la puedo crear aquí perdón si quiero que sea una variable que exista solo en pedir número pues la escribo aquí yo voy a crear una función local que solo va a existir en pedir número muy bien entonces la voy a crear aquí int número por ejemplo y ya está ahora necesito guardar dentro de esta variable el número que la persona o que el usuario va a ingresar muy bien para poder ingresar un valor dentro de una variable yo necesito crear un objeto de la clase scanner lo vimos en las clases entonces lo vimos en las clases anteriores ¿verdad? las clases presenciales por lo tanto para poder crear un objeto scanner yo necesito importar un paquete vengo aquí arriba ¿qué es un paquete? un paquete es una carpeta que contiene archivos y esos archivos contiene clases ¿quién creó esas clases y esos archivos? bueno contiene clases y objetos en realidad ¿quién creó esos archivos? pues los desarrolladores de java para que nosotros ya solo los usemos entonces vamos a importar import lleva .util si no estoy mal .scanner si así es .scanner muy bien y ya está esta clase nos va a servir para crear un objeto de tipo scanner muy bien entonces voy a crear mi objeto de tipo scanner ¿se acuerdan? para crear un objeto se escribe el nombre de la clase scanner y el nombre del objeto ¿cómo se va a llamar? yo le pongo nombre le voy a poner ingreso le puedo poner como yo quiera ¿verdad? ingreso es igual al nombre de la clase new perdón new y el nombre de la clase otra vez scanner y como esta clase tiene un método constructor le tengo que pasar aquí system.in .com muy bien ya tengo creado mi variable donde voy a guardar el número y tengo creado mi objeto que se llama ingreso que sirve para guardar dentro del número muy bien ahora guardo el valor que el usuario escribió dentro del número ¿cómo lo hago? así número es igual a ingreso que es mi objeto de tipo scanner este punto next int es decir es decir el siguiente entero aquí punto y coma muy bien entonces le estoy pidiendo a la persona que ingrese un número para verificar si es primo y lo estoy guardando dentro de esta variable les recuerdo que una variable es un espacio en la memoria ram en este caso ese espacio se llama número y estoy guardando dentro de esta variable el número que la persona ingresó mediante el objeto ingreso que es un objeto de la clase scanner y le digo next int pues es el siguiente entero ¿verdad? muy bien ahora me está tirando un pequeño error aquí bueno ese error es porque yo estoy diciendo que esta acción me va a devolver un entero entonces le digo return número es decir al finalizar esta función me va a devolver un entero ¿qué entero? el número que el usuario ingresó muy bien ya está creada entonces la acción pedir número ¿qué otra acción va a realizar mi objeto? va a verificar si es primo o si no es primo muy bien entonces voy a escribir aquí acción disculpen cambié mi teclado no le voy a poner acento acción para verificar si es primo o no muy bien entonces esta función lo único que va a hacer es verificar si el valor es primo o no me lo puede imprimir de una vez o puedo crear una una función esta esta función va a realizar dos acciones mejor para no complicarlo tanto va a verificar si es primo y si es primo va a mostrar el mensaje es primo y si no es primo entonces va a mostrar el mensaje no es primo muy bien entonces como me va a devolver un mensaje bueno voy a poner entonces string string verificar muy bien abro llaves muy bien ¿qué significa string verificar? significa que esta función esta acción al finalizar me va a devolver una cadena de texto porque se acuerdan pediendo un número me va a devolver un entero y me lo está devolviendo mire pues entonces verificar me va a devolver una cadena de texto muy bien entonces lo que tenemos que hacer aquí es dividir el número que la persona ingresó dentro del mismo hasta llegar a uno es decir nueve partido nueve partido ocho partido siete hasta llegar a partido uno si es un millón sería un millón partido un millón un millón partido novecientos noventa y nueve mil es decir tendría que hacer un millón de divisiones como lo hago con un ciclo se recuerdan que un ciclo es una una repetición ¿si? va muy bien vamos a trabajar ahorita con el ciclo while es decir bueno en inglés sería un loop while el algoritmo sería más o menos así voy a escribir el algoritmo en primer lugar tendríamos que crear una variable una variable auxiliar esta variable nos va a servir para guardar el número que la persona ingresó por ejemplo ingresó un millón entonces el millón se va a guardar ahí el millón ya se guardó aquí el número pero vamos a crear otra variable donde también se va a volver a guardar ese número ¿para qué lo necesitamos? para que esa variable vaya disminuyendo es decir va a dividir un millón partido un millón y luego en el siguiente ciclo un millón partido 9999999 creo yo y luego un millón partido 9999998 algo así hasta llegar a uno entonces para eso nos va a servir la variable auxiliar para repetir el valor del número y que vaya disminuyendo le voy a poner int auxiliar va a ser igual al valor que me va a devolver esta variable esta función entonces como obtengo ese valor que me va a devolver aquí invocando la función es decir pedir número muy bien punto y coma entonces ahora aquí en auxiliar se va a guardar el valor que me devuelve esta función y que valor me va a devolver el valor del número que el usuario ingresó muy bien ahora ya puedo crear un ciclo digo que mientras ay jones perdón que mientras auxiliar sea menor creo que menor o igual a uno mientras eso sea cierto el ciclo se va a repetir aquí me está tirando un error ahí está era porque no tenía pegado este menor o igual mientras sea menor o igual a uno el ciclo se va a repetir es decir yo tengo que dividir el número dentro del mismo dentro del anterior dentro del anterior hasta llegar a uno cuando llegue a uno necesito que el ciclo se detenga porque si no se detiene al llegar a uno va a llegar va a dividir dentro de cero después dentro de menos uno menos dos menos tres hasta el menos infinito entonces yo tengo que decir que mientras auxiliar sea menor o igual a uno ¿por qué? por lo que ya les dije ¿verdad? bueno entonces ahora lo que tengo que hacer es dividir el número dentro de cero dentro de dentro de auxiliar y hacer que auxiliar vaya bajando va pero 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 al ir dividiendo yo tengo que ir verificando ¿cuántas veces el residuo me da cero? le recuerdo que me tiene que dar dos veces cero para que sea primo si da tres veces cero no es primo ¿ya? entonces digo que si la división que si al dividir perdón que si el resultado de dividir número dentro de auxiliar es cero vamos a abrir llaves está escrito auxiliar disculpen dice ah bueno está mal escrito auxiliar disculpen auxiliar ahí estamos ahora me está tirando el error en número ¿por qué? porque número eh solo existe disculpe número solo existe aquí en esta función entonces eh ¿qué podría hacer? lo que puedo hacer es crear otra variable aquí que se llame igual que se llame número y guardo ahí número perdón y guardo ahí pedir número que es lo que la variable que es lo que la perdón es un entero y número miren y se corrige ¿ya? podría crear una variable local que solo existe aquí que se llama número esta otra variable que se llama número es totalmente diferente a esta son dos variables distintas porque esta existe en la función pedir número y esta otra existe en la función verificar número entonces así lo podría arreglar eh creo que podría arreglarlo también poniendo directamente la función es decir pedir número debería funcionar ahí está miren pedir número porque ¿qué es pedir número? es la función que guarda el número y devuelve el número si el número que se metió aquí es un millón pues aquí va a haber un millón partido un millón porque recuerdo que auxiliar de inicio tiene un millón pero después va a ir bajando entonces puedo hacerlo así miren o puedo hacerlo así como lo había hecho antes crear una variable local que se llame número y después hacer la división puedo hacerlo de muchas formas también podría crear convertir esta variable en una variable global que existe en todo el programa y borrar esto ¿verdad? perdón ahí está entonces también así miren esta variable ya existe en todo el programa ¿ya? hay muchas formas de de arreglarlo yo lo voy a dejar así si auxiliar perdón si el residuo esto este símbolo ¿verdad? de porcentaje este símbolo de porcentaje significa perdón quiero acercar este símbolo de porcentaje se llama modulus en programación ¿y qué hace el modulus? haya el residuo ¿ya? el residuo no el cociente sino el residuo muy bien entonces bueno si si el residuo es cero yo voy a voy a crear una una variable aquí que se va a llamar contar contar ceros ¿sí? entonces digo que si si el residuo de dividir el número entre auxiliar es igual a cero entonces a contar ceros contar ceros le aumento su valor es decir contar ceros más uno ¿sí? disculpen más uno punticomado creo que está mal escrito contar ceros es igual a a contar ceros más uno bueno me está devolviendo un error y creo que es porque porque no la he inicializado si veo aquí dice que no la he inicializado ¿qué significa inicializar? que no he guardado nada dentro entonces me está diciendo bueno yo voy a vas a sumar lo que está guardado aquí más uno pero aquí no he guardado nada entonces voy a inicializar lo voy a guardar cero ¿ya? entonces contar ceros al inicio tiene cero pero pero si el modulus es decir el residuo es cero le va a sumar uno más puedo hacerlo así contar ceros es igual a contar cero más uno o puedo contar ceros más más sería lo mismo es decir que aumente en uno el valor que ya tenía lo puedo dejar así también miren de hecho lo voy a dejar así esto no funciona en python pero aquí si funciona el operador más más que es que aumenta el valor que tenía más uno muy bien ahí estamos nuestro loop haría esto ¿ya? verificar cuántos ceros obtenemos de dividir el número que se ingresó dentro de auxiliar muy bien ahora fuera del if algo que auxiliar vaya disminuyendo es decir auxiliar menos menos disculpen va a ir disminuyendo es decir si se metió el mil va a dividir mil dentro de mil y va a contar cuántos ceros hay si hay cero lo va a sumar mil dentro de novecientos no podemos decir menos menos o podemos decir auxiliar va a ser igual a auxiliar menos uno ¿ya? no es lo mismo ¿si? en python así se trabaja pero en java por ejemplo tenemos el operador más más podemos dejarlo de cualquiera de las dos formas muy bien eso haría nuestro ciclo nuestra repetición ¿verdad? ahora yo voy a decir que si afuera afuera del loop ¿verdad? finalizado el loop que inicia y termino aquí afuera del loop voy a decir que si contar ceros es dos acuérdense entonces entonces es primo ¿o no? sí porque significa que al dividir el número todas las veces que se necesitaron dividir hasta llegar a uno si el residuo dio dos entonces es primo porque acuérdense que cuando es primo el número de residuos queda dos queda ceros perdón es dos cuando el número se divide dentro del mismo y cuando el número se divide dentro de uno ¿ya? si da otro cero al dividirlo entre otro número no es primo ¿ya? eso lo vimos al inicio entonces aquí digo es primo ¿verdad? system.out .print ln o si quiero imprimir mi línea y digo es primo ¿sí? ah perdón como estoy diciendo return ¿verdad? entonces voy a decir ah bueno como estoy diciendo return tengo que devolver una cadena miren una cadena de tipo string porque mi mi función está diciendo que voy a devolver un string entonces tengo que devolver una cadena y no puedo hacerlo así miren me da error entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que decir voy a crear una variable de tipo string que le voy a poner mensaje y bueno mensaje es igual es primo por ejemplo y le digo return mensaje ¿sí? me va a devolver el mensaje es primo si contar 0 es igual a 2 ahora si no si contar 0 no es igual a 2 entonces de nuevo creo mi variable mensaje mensaje es igual a no es primo primo punto y copo y desde dover return mensaje y ya está terminado mi programa ustedes dirán ¿por qué creo dos variables de tipo string que se llaman iguales y por qué no le da error si es en la misma función que se llama verificar esto es porque este trozo de código se va a ejecutar solo si este trozo de código no se ejecuta ya o al revés este trozo de código se va a ejecutar solo si este trozo de código no se ejecuta se podría ver se podría ver que lo estoy haciendo así string mensaje y string mensaje me está dando error ¿por qué? porque dice aquí que fue rechazado ¿por qué? porque esa variable ya existe por ejemplo string otro mensaje me la va a aceptar mínimo oh me está tirando el oro aquí dice oh le hechazado esta mente bueno entonces mi programa mi clase ¿verdad? se acuerda que la clase es una idea de un objeto ya está terminada lo que tengo que hacer ahora es ir a la función principal a la función main y tengo que crear un objeto acuérdense de esta clase y como se crean los objetos poniendo el nombre de la clase que se llama números primos y ahora el nombre del objeto le puedo poner cualquier cosa igual a new perdón números primos punto y coma y hasta mi objeto ya existe bueno para que pida el número lo que tengo que hacer es formular la sintaxis de punto invocar a la función sería objeto punto pedir número y ya va a pedir un número corramoslo y aquí me debería pedir un número ahí estamos está corriendo y me dice ingrese un número miren ingreso por ejemplo el 7 y ahí se detiene porque se detuvo porque la única acción que le estoy asignando a mi objeto es pedir número entonces que hago para que me dé el primo el número primo le asigno la otra función objeto punto verificar punto y coma y ya está entonces ahora ya me va a pedir un número y ya va a verificar si es primo o no lo voy a correr de nuevo y ya está miren me está diciendo ingrese un número por ejemplo ingreso el 5 y me va a decir si es primo o no bueno que como aquí estamos invocando a la función pedir número y al pasar de aquí al número se vuelve a repetir todo el código si es decir aquí miren yo estoy diciendo sin número entonces que hago cuando digo sin número invoco esta función y que hace esta función me devuelve un número si pero repite todo este trozo de código miren es decir vuelve a pedir un número vuelve a guardarlo miren que pasaría si meto un número más grande por ejemplo el 1000 me va a pedir el número muchas veces miren ingrese un número 4 ingrese un número 100 no solo 3 veces lo hizo vamos a ver probemos con otro 1000 1000 otra vez 1000 otra vez ahí está lo hace 4 veces muy bien entonces está mal que nos devuelva el número en esta función ¿por qué? porque cada vez que invocamos a esta función que sería aquí y aquí en auxiliar también cada vez que hacemos eso nos va a volver a correr todo el código de la función entonces para arreglar eso lo mejor es ponerlo como vacío es decir void y aquí ya no le damos return número vamos a borrar esto y mejor creamos convertimos este número en global control x y lo pongo como global y ahora auxiliar digo que va a ser igual a número punto y coma y borro esta línea muy bien y ahí ya está corregido espero que se haya entendido si no se entendió escríbanme en los comentarios por favor el problema aquí era que nos repetía todas las tres líneas de código cada vez que invocamos a la función como estaba guardada en auxiliar y como estaba guardada también en número entonces nuestro loop cada vez la repetía volvía a repetir estas tres líneas de código si corremos ahora otra vez ingresa un número 7 no nos está diciendo si es primo o no va ¿por qué? porque aquí lo que está haciendo es devolviéndonos un mensaje miren pero no nos está pintando en la pantalla ¿ya? entonces si nos está devolviendo el mensaje pero está oculto no se puede ver ¿cómo hago? para que se vea muy bien sería imprimiendo es decir aquí tengo que darle system.out .print println o print ¿verdad? y aquí dentro de paréntesis ¿verdad? system.out system.out .println aquí puso un punto y coma no sé por qué ahí está miren ¿por qué system.println? porque quiero que se imprima lo que esto me está devolviendo ¿qué me está devolviendo? una variable de tipo cadena mensaje ¿cuál es el mensaje? ¿es primo o no es primo? pero no lo está mostrando en pantalla porque no lo estamos no lo estamos imprimiendo si estuviéramos imprimiendo debería ser así aquí system.out .println println y aquí mensaje ¿verdad? ¿ya? pero no sé no sé entonces no nos deberíamos de borrar esto de string variable porque no nos va a retornar una cadena sino que queremos que la muestre de una vez ¿ya? entonces mejor no escribo eso disculpen y mejor hago que se imprima aquí ahora ya va a funcionar como ven ingreso un número ingreso el 7 y dice no es primo no es primo no es primo muy bien ingreso el 10 y dice no es primo ingreso el 5 y dice no es primo aquí hay errores compañeros ah perdón el error es este que dije esto aquí veamos ingreso el 7 y dice no es primo y acuérdense que el 7 si es primo ingreso el 6 y dice no es primo vamos a hacer ingreso el 13 que si es primo y dice no es primo miren entonces todos me está diciendo que no son primos cual es el problema aquí es auxiliar menos menos este era mi error tiene que ir disminuyendo se acuerdan aquí le puse a aumentar entonces tiene que disminuir y ya está miren por ejemplo el 7 no es primo el 5 no es primo sigue tirando el mismo error miren disculpen aquí había un error mi error estaba en mi loop yo estaba diciendo que mientras auxiliar sea menor igual a 1 y no está bien así porque entonces este loop nunca se iba a ejecutar por ejemplo si yo metí el 10 auxiliar no era menor o igual a 1 era mayor porque 10 es mayor que 1 si metí el 1000 tampoco porque el 1000 no es menor o igual a 1 es mayor entonces aquí está mal aquí yo tengo que decir mientras auxiliar sea mayor que 1 si yo digo que es menor entonces tendría que meter números inferiores a 1 por ejemplo ahora si ingreso el 7 y me dice es primo miren es decir todo mi loop no se ejecutaba porque aquí lo tenía mal miren mientras sea mayor que 1 entonces esto se va a repetir y va a ir bajando bajando hasta llegar a 0 el programa ya funciona miren ingreso un número que sea primo el 23 es primo ¿verdad? es primo ingreso un número que no sea primo por ejemplo el 100 el 100 no es primo ¿por qué? porque al dividirlo dentro del mismo su residuo es 0 al dividirlo dentro de 50 también su residuo es 0 al dividirlo dentro de 20 también su residuo es 0 muchas veces su residuo es 20 entonces no es primo miren ya ya funciona espero haberles aclarado un poco más esto trabajamos con este loop el while